Gloria Trevi es una de las cantantes más queridas por todo el público de México, pues ha logrado conquistar a miles de personas con su talento, carisma y sensualidad. El cariño que la gente siente por la intérprete de Zapatos Viejos se puede ver reflejado en su cuenta de Instagram, red social donde tiene cerca de 4 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, Gloria Trevi comparte fotos de su día a día, de los lugares que visita, de los proyectos en los que participa y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Hace unos meses se anunció que Gloria Trevi tendría su propia bioserie, donde se hablaría sobre su vida y los tropiezos que pasó, para llegar a convertirse en una gran estrella. La cantante está más que entusiasmada, para que su bioserie salga al aire, por lo que está revisando los últimos detalles. Sin embargo, se especula que no está del todo conforme, pues Carla Estrada, la productora, no quiere tener algún tipo de problema, por lo que se muestre en pantalla. Gloria Trevi aclaró que no son verdad los rumores que decían que su bioserie había sido cancelada. Asimismo, explicó que sigue en pie y que pronto, podría estar lista para su estreno. A pesar de que aún no hay actriz confirmada, para interpretar a Gloria Trevi, se ha dicho, que la cantante y Carla Estrada han discutido, pues la productora quiere hacer su historia mucho más ligera de lo que en verdad es, para que no tenga ninguna repercusión. Por su parte, Gloria Trevi quiere que su serie ayude a que las personas conozcan quienes son en realidad ella y Sergio Andrade. Otra persona que se encontraría nerviosa por la producción de la bioserie de Gloria Trevi es Pati Chapoy, pues temería que se muestre su verdadera cara. Los usuarios se han quejado, porque temen que la historia no se cuente de manera correcta, por lo que han tachado a Carla Estrada de ser una mujer que busca el dinero fácil. ¿Qué opinas sobre Gloria Trevi? ¿Estás ansioso para ver esta bioserie? ¡Gracias!